Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV, vamos a continuar el vídeo anterior, justamente el vídeo que hicimos antes de este, donde hacemos el modelado de este castillo, de este escenario y toda esta parafernalia. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos, además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el vídeo anterior porque es donde explico cómo hacer esto y ahora vamos a hacer la parte digamos más divertida, a mí es la que me suele gustar más, es la que se ve ya los acabados de nuestro trabajo y vemos ya todo el proceso ya final, se va viendo ya cómo vamos terminando nuestra obra. Tenemos este escenario low poly donde tenemos el castillo con todo nuestro fondo y todo el lío, la cámara ya puesta que la pusimos también y vamos a ver todo el coloreado, vamos a ver también los efectos de cámara y bueno y al final un post proceso que haremos en este caso en Photoshop. Lo podéis hacer en cualquier otro programa de edición de fotografía o de imagen pero vamos, yo voy a utilizar Photoshop eso porque es el que suelo utilizar. Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar primero coloreando el castillo, todo el castillo, todas sus cositas y vamos a aprender también algunos comanditos interesantes que seguramente os sirvan para otros trabajitos. Vale, pues aquí arriba justamente vamos a darle al viewport shading para ver los colores y vamos a ver nuestro escenario. Yo le voy a dar al cero para quitar la cámara y si os aparece muy lejos y tenéis que ir acercando y tal y os lleváis dos días para acercaros a la escena o lo que sea, simplemente pincháis en el castillo y le dais a la tecla del punto en el teclado numérico y así nos podemos acercar al castillo y tenerlo bien centrado para trabajar. Bien, pues vamos a empezar con los colores. Los colores podéis hacer los que queráis, yo siempre invito a que hagáis cosas diferentes pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Yo voy a utilizar esta gama de colores y ahora lo vamos a ir viendo. Le damos aquí con el castillo seleccionado, le damos aquí a materiales, nos aparece este menú y vemos que Base Color es blanco, que es el color del castillo. Pues vamos a darle aquí un color, yo le voy a poner así un tono como este más o menos y aquí podemos oscurecerlo o aclararlo un poquito más y más o menos yo voy a ir buscando este color, por ejemplo, me va a valer bien. Hicimos aquí a la derecha, pusimos esta ventana para ver un previsualizado del castillo. Bien, vamos a hacer que este previsualizado ya tengamos la imagen final. Si vuestra computadora, por lo que sea, nos lleva una tarjeta gráfica y le cuesta más trabajito, podéis omitir este paso pero si lo probáis, si veis que funciona bien, pues lo dejáis. Con la rueda de ratón, con el ratón puesto aquí en esta parte, podemos moverlo en este menú y nos vamos al final y aquí a la derecha nos vamos a ir a la ventana de viewport setting pero la última que es la del resultado final, digamos, la del render final. Importante, tenemos que tener aquí seleccionado en las propiedades que tenga en el motor de renderizado cycles, no EV, cycles, porque lo vamos a renderizar en cycles y donde dice device, si tenéis una tarjeta gráfica, pues activáis GPU para que sea más rápido. Esto por una parte. Por otra parte, aquí en el viewport, nos vienen varias opciones, una de ellas viewport que es lo que estamos viendo en pantalla y luego render que es el render final. Vamos a ver primero a viewport. Yo le voy a la tecla 0 para que lo veamos más claro, lo voy a poner aquí bien grandote y voy a verlo aquí en shading, perdón, voy a poner aquí el resultado del viewport con cycles para que veáis cómo queda. Si pinchamos aquí arriba, este botoncito nos va a quitar todas estas líneas y toda esta historia para los movimientos, para ver el resultado final, le damos aquí y pinchamos por ejemplo por aquí en el fondo y vemos esto para ver cómo quedaría. Vemos que todavía no tiene luz ni nada, pero bueno, ya vamos viendo todo el tema. Aquí vemos que donde dice max samples, o como se diga en inglés, pues tenemos 1024. Esta es la cantidad de frames, de imágenes que digamos que nos va a cargar, blender, nos va a ir en cycles, nos va a ir metiendo imágenes para el resultado. Yo le voy a poner en 32, que es lo que venía siempre por defecto anteriormente, si no me equivoco, porque así sobra. Y le voy a activar el de noise, que es el filtro para quitarle el ruido a el previsualizado. Luego lo vamos a ver mejor. Y vemos aquí, bueno, yo voy a activar esto para ver otra vez toda la historia, pero aquí arriba lo voy a quitar. Aquí está, ¿vale? Para ver el resultado final cómo quedaría. Creo que, a ver, vale, sí. A ver, que se me ha quedado esto aquí puesto, el transform, a ver. Vale, y la tecla N para quitarlo. Bueno, pues lo dicho, lo vamos a dejar en 32 y activar el de noise, por ahora. Luego vamos viendo todo el tema. Le voy a dar a 0 para quitar de nuevo esta cámara y lo podemos ver así. Si vuestro equipo os permite ver el previsualizado así en cycle, pues perfecto. Si no, pues aquí podéis ir añadiendo los colores y va ahí un poco más rápido. Bueno, bastante más rápido. En mi caso ya se nota y lo voy a poner así para verlo, para que lo veamos todo un poquito mejor el acabado y vamos viendo cómo va generándose la toma con un poquito de mejor calidad. Bien, pues tenemos este color y yo le voy a añadir ya el sol, digamos, ¿no? El sol a nuestra escena. Pues me voy a alejar un poquitín, voy a pinchar por ejemplo aquí y le voy a dar a Shift A para generar una luz que será un sol. Ahí lo tenemos, ¿veis? Lo voy a subir un poquitín para simplemente subirlo no influye, simplemente es para tenerlo más visible. Y ahora le vamos a dar aquí para las opciones de rotación y lo voy a mover a esta dirección de tal forma que aquí en la escena final, en la captura final me gustaría que se viera la sombra aquí atrás, ¿veis? ¿Veis que se vea un poquito la sombra por ahí? Y ya es cuestión de gusto moverlo por donde queramos. Yo lo voy a dejar así para yo ver la sombra que me gustaría que se viera aquí debajo. Cosas a tener en cuenta. Vemos la sombra, me voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Vemos la sombra y si nos vamos al sol, que lo tenemos aquí, pues os puede parecer en inglés, porque yo tengo puesto el blender en inglés y en español. Una cosa un poquito rara, pero bueno, os aparecerá sun o sol, da igual. Pinchamos aquí y ahora nos venimos aquí a estas opciones de la lámpara y veremos varias opciones, que son tanto el color del sol, la potencia del sol y hay una cosa que pone aquí, que es angle, que yo le voy a poner, si le ponemos a cero, veremos que la sombra es una sombra muy dura, ¿vale? Ya es cuestión de cómo queráis, en este caso no es lo más adecuado para el resultado que yo quiero, así que yo le voy a dar un poquito más, así que se vea un poquito difuminado de esta forma y así le voy a dejar, para que tenga un poquito ese toque. A lo mejor luego lo cambio, pero yo quiero que se vea así un poquitito, lo podemos dar más incluso, ¿veis? Se ve una sombra un poco más, como si fuera un objeto más abierto o un punto de sol mayor, que sería el caso también, pero yo le voy a dejar así, más o menos una cosita así, para que se vea esta sombra. Lo siguiente, donde dice color, no le voy a dar el color blanco, le voy a dar un color un poco más amarillo. Vale, mucho me diréis que porque he empezado a colorear el castillo y me he ido ahora al sol y tal, bueno, yo funciono un poco de esta forma, yo me voy dando saltos y vosotros conmigo. Y ahora, donde dice la potencia, yo le voy a poner 15 en este caso. Si movemos así, nos permitirá un máximo de 10, creo que es, ahí está, 10. Yo le voy a probar con 15 y luego ya vamos jugando, ¿vale? Quiero que esté un poquito esta parte, un poquito casi, casi quemada, no del todo, pero casi quemada. Vale, bueno, pues ya tenemos hecho esto y ahora vamos a hacer la parte siguiente. Le voy a dar a 0 para ver, lo veamos todo aquí un poquito más claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si veis, el fondo es gris. Esto es aquí donde dice world, propiedades del entorno aquí donde dice world, vemos que el fondo es del color gris. Aquí podemos hacer muchas cosas que en algunos tutoriales del futuro lo veremos también, pero no vamos a cambiar esta parte, solamente donde dice el color, le vamos a subir un poco la claridad del color y vamos a teñirlo de azul. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que en las sombras ya no se ven grises, ya se está viendo una tonalidad celeste como la que sale en la vida real, que el cielo le da esta tonalidad azul a las sombras, ¿no? Ya es cuestión de gusto, de cómo queráis el tono. Yo lo voy a poner aquí así más o menos, así. Ya esto es cuestión de gusto, ¿vale? Y lo dicho, también el tipo de luz que queréis, si lo queréis con más o menos luz, yo lo voy a dejar un tanto así más o menos, pero ¿qué pasa? Que ahora el azul del fondo con el amarillo del sol hace que el amarillo del sol pase a ser un poco más blanco. Pues volvemos a ir aquí a las opciones de las luces y voy a subir un poco la temperatura de la calidez del sol. Le voy a poner un poquito así, ¿vale? Luego ya irá esto cambiando un poquitín. Pero de esta forma ya podemos seguir para trabajar con los colores. Cosas que vamos a ver, pues vamos a ir añadiendo colores a todo nuestro objeto. Pinchamos aquí en la ventanita, le damos aquí a la opción de materiales, le damos a nuevo material y... ¿qué pasa? Que si selecciono aquí en materiales, veremos los materiales anteriores que hemos utilizado. Yo voy a utilizar el mismo material del castillo y ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar este botoncito de aquí para duplicarlo. ¿Qué hago con esto? Pues que ahora tengo otro material diferente que se llama material 002. Esto podéis nombrarlo. Yo no lo voy a nombrar porque no me interesa, pero lo podéis nombrar, por ejemplo, color de ventana, color de pared de castillo. Pues cuando tengamos muchos materiales pues os va a venir bien, pero en este caso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora me vengo aquí a color, tengo el mismo color del castillo y simplemente voy a oscurecerlo. De esta forma lo oscurezco aquí y ya tengo ya un color parecido al del... digamos el mismo color que el castillo, pero con una tonalidad más oscura. ¿Cómo le pongo el mismo color a esto? Pues lo puedo hacer de varias formas. O seleccionando y poniendo el color del material 002 o bien de una forma que lo vamos a ver a la siguiente con los ladrillos. Lo vamos a ver ahora. En este caso es uno nada más, pues no importa, pero cuando hay muchos vamos a ver cómo hacerlo más rápido. Vamos a seleccionar ahora, como hemos dicho, un ladrillito. Bueno, a esto igual. A esto le vamos a poner el material 002. Estoy viendo que este verde pues no me gusta. ¿Vale? No es el color que yo estaba buscando. Voy a ponerlo un poquito más clarito, ¿veis? Y se cambia todos los colores que tengan material 002, pues todas las piezas que tengan ese material, pues se cambia de color. Voy a seleccionar este ladrillo. Lo mismo, voy a seleccionar el material primero y ahora lo voy a aclarar un poquitín. Un poquitín solo. Ay, perdón, perdón, porque no lo he duplicado y me va a cambiar todo. Pues lo dicho, selecciono aquí el material, le doy aquí al botón este que está aquí para duplicar y ahora sí le voy a aclarar un poquitín. Ahí está. Para poner los ladrillos un poquito más claro. Ahí estáis viendo. Yo creo que quizá un poquitín más clarito. Ya no puedo. Bueno, sí, me tengo que venir para acá. Pero bueno, sí está bien. Ahora, ¿cómo coloreo los demás ladrillos? Después selecciono los ladrillos que no he coloreado y con la tecla de Shift pulsada voy seleccionando todos. Este, este, este ladrillito, este, este. Y por último, el ladrillo del color que queremos que absorba los demás, ¿no? Es importante. Seleccionamos todos los ladrillos y por último, el ladrillo con el color. Y le damos a Control-L. Ahí lo tenéis en la izquierda. Control-L y Link Materials. Link Materials. Y ya tenemos todos los ladrillos coloreados de ese color. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a seleccionar el suelo. Este monte que tenemos aquí. Le damos a Nuevo Material. Le damos ahora un verde, pero un verde sí, un tono. Y este me vale ya. Así, no lo voy a mover más, que lo aborrezo a la madre. Y ahí se va a quedar. Este es el color del suelo. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un color a estas bolitas que tenemos aquí, que son como los setos. Y recordad que este seto que estaba aquí era el padre de todos estos setos que están aquí. ¿Qué va a suceder? Pues cuando yo le doy a Nuevo y le doy aquí a Color y le doy a Verde, fijaos que todos los demás cambian porque hicimos este de padre. ¿Vale? En el tutorial anterior lo vimos. Y yo le voy a poner así, este tono. Pues ahora selecciono este que está aquí, con Shift pulsado. Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Y lo mismo, Control-L y Link Material. Y tenemos ya coloreado aquí todo el lío. El fondo este que tenemos aquí, pues vamos a hacer algo parecido. Voy a seleccionar el fondo, le doy a Nuevo Material aquí, pero no voy a hacer un nuevo material. Perdón, voy a utilizar el material del suelo que tenemos aquí. Le voy a dar a duplicar y le voy a dar un tono un poco diferente a lo mejor, para que sea, no sé, para que tenga otro tono diferente. Así más o menos, para que no se vea exactamente igual que este. Y listo, ya tengo hecho el fondo, todo el lío y todo. Estáis viendo que es muy rapidito. ¿La puerta? Pues la puerta, una puerta, pues la vamos a poner de madera. Nuevo Material y le vamos a dar un toque así, marroncete. Así, ya está, no le voy a tocar mucho más. Bien, vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a hacer un caminito aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues seleccionamos el monte, le damos al tabulador para entrar en el modo edición, o aquí arriba, y justamente aquí vamos a seleccionar las caras. Para seleccionar caras. Le vamos a dar a la tecla C y nos aparece esta herramienta, ¿veis? Este circulito que tenemos aquí. El circulito, ya sabéis que con la rueda del ratón se pone más grande o más pequeño. Yo le voy a poner pequeñito. Y vamos a ir pintando con los polígonos que tenemos aquí en el suelo el caminito, ¿veis? Lo que hemos hecho es seleccionar solamente estos polígonos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si vemos aquí que tenemos seleccionado nuestro monte, vemos que tiene solamente un material. El material 004, que es este verdoso así amarillento. Pues le vamos a dar a la tecla Más aquí para añadirle un nuevo material. A este nuevo material le vamos a dar al botón de Asignar. ¿Qué ha hecho? Pues que ahora este monte tiene dos colores. Uno de ellos es el verde y otro es este blanco, que todavía no lo tenemos creado, que se ha asignado a esta selección que le hemos dado nosotros. Le damos a un nuevo material y le voy a poner, para que lo veáis, por ejemplo, negro. Y ahora le voy a quitar aquí en Object Mode para que lo veáis. ¿Veis? Hemos creado un nuevo material, el 008. Dentro de esta pieza tiene dos materiales y le hemos dado a Asignar. ¿Vale? Importante. En Edit Mode, ¿veis? Que le tenemos que, con esto seleccionado, con el camino seleccionado, le damos a Asignar con el material. Porque si yo tengo seleccionado este material y le doy a Asignar, se va a asignar el otro material. Yo quiero que se asigne este, este negro. Y ahora aquí, pues vamos a darle el color que queremos. Por ejemplo, bueno, le voy a poner aquí en Object Mode para que lo veamos más claro. Y algo así, más o menos. Yo quiero como si una especie de caminito de otro color, más amarillento, así. Bueno, un poquito más amarillito, más claro. No sé si más claro o más oscuro. Da igual un poco. Es un poco para que haya como una especie de camino aquí en la puerta del castillo, un camino poligonal. ¿Ven? Pues vamos ahora a la siguiente parte. Vamos ahora a darle color a esto. Que yo voy a utilizar, voy a aprovechar el material de la puerta. Ahí está. Y vamos a darle color a la bandera y así repasamos lo que es el tema del color del monte. Le voy a dar la tecla 0 para quitar la vista de la cámara. Y le voy a dar la tecla punto en el teclado numérico para seleccionar aquí el material. El objeto. Bien, pues ahora le vamos a dar a Edit Mode y vamos a ver esta historia. Le vamos a dar aquí un nuevo material para que el nuevo material le vamos a dar un color amarillito, por ejemplo. Vemos que toda la bandera se pone amarillita. Y ahora vamos a, con la tecla, con el botón seleccionado de caras, vamos a seleccionar esta cara. Pulsamos Shift, esta cara y esta cara. ¿Vale? Tenemos seleccionada esta, esta que está aquí y esta otra. Le damos a Más para crear un nuevo material. Le damos a Nuevo material. Le vamos a poner un rojo. Y le vamos a asignar. Y se asigna ese rojo a estas tres caras que hemos seleccionado. Y listo. Ya tenemos ahí hecha una bandera. Vamos a 0 y vemos la bandera ahí que parece, yo que sé. Bueno, pues ya tenemos hecha la bandera. Ya tenemos coloreado prácticamente todo, por no decir todo. Ya creo que tenemos coloreado todo. Y vamos ahí ahora a la siguiente parte, que sería añadir algunos efectos y también retocar un poco la escena. Porque estoy viendo que la nube del fondo está tocando el monte. Me gustaría tener un poco más de cielo. Para ello voy a seleccionar todas estas bolitas que tenemos aquí y el fondo, el suelo, digamos. Le voy a dar a la tecla aquí de mover y voy a bajarlo todo un poquitín. ¿Vale? Un poquitín. A ver. De esta forma yo creo que así está guay. Para que se vea un poco más de cielo y las nubes pues bueno, tenga esa sombrita aquí tan chula en el fondo. Ahora el siguiente punto es muy interesante y le da un toque muy, muy bueno a nuestras tomas. Hay gente que todavía no lo utiliza y es algo bastante bueno que deberíamos de utilizar no siempre, pero casi siempre en nuestras escenas. Y es el deep of file o la profundidad de campo de la cámara. Muy utilizada en fotografía y le da un toque súper chulo. Vamos a verlo. Seleccionamos la cámara y vamos ahora aquí donde dice deep of file. Seleccionamos aquí y ya vemos que se ha desenfocado un poquitín. ¿Qué hace esto? Pues tenemos aquí varios puntos en deep of file. Tenemos focus object que es el objeto al que nos vamos a centrar o la opción distancia que es a la distancia que queremos que esté el enfoque de la cámara. Y esto sería la apertura de la cámara para tener más o menos profundidad de campo. Si yo le subo un número pues se enfocará todo, pero si voy bajando el número veremos que va a ir pidiendo enfoque y va a ir... A ver, vamos a ver que he subido un montón. Vale, se va desenfocando. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar a focus object y voy a decir que se enfoque a la ventana. Pues selecciono el goterio este y le doy aquí y veis se selecciona la ventana. Me está enfocando justamente esta línea de aquí. Vale, esta línea de aquí me está enfocando la ventana y hemos ya desenfocado todo el fondo. ¿Qué queremos que esté más enfocado el fondo? Pues podemos seguir hasta 0,1. Incluso, porque si movemos aquí solamente nos deja 0,1, pero si pinchamos aquí y escribimos 0, por ejemplo, 0,1, todavía nos desenfoca más. Esto es ya, por ejemplo, si queremos hacer un efecto macro de algún objeto y queremos que se vea como así, como eso, como si fuera una fotografía macro con una apertura muy grande y tal. Pero bueno, aquí no es el caso. Yo lo voy a dejar en 0,1 y voy a ir probando porque 0,1 es bastante también. Voy a ir subiendo y vamos a ir viendo también a gusto qué desenfoque queremos en el fondo. Yo creo que una cosita así está bien para que se vea. Ahí veis el castillo bien enfocado y el fondo menos. Yo le voy a quitar un poquito menos. Le voy a poner a lo mejor así, 0,4. Estoy probando porque no tengo muy claro todavía cómo hacerlo. Pero una cosita así, más o menos, más o menos. En mi diseño, en el diseño que yo hice anterior de este, por el que me estoy siguiendo un poco, yo tenía un poco esto más grande, tenía esto más cerca, pero esto ya al final es cuestión de gusto. Esto no hace falta que nos peleemos con este tema. Bien, pues ya tenemos nuestra escena iluminada, nuestra escena coloreada, nuestra profundidad de campo y ahora, señor MV, ¿qué es lo que viene a continuación? Bueno, pues vamos a hacer ahora un efecto interesante. Serían dos efectos. Vamos a utilizar un Bloom dentro de Cycles y vamos a utilizar también un efecto de lente que le da también un toquecito muy interesante a nuestra escena. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero un render de nuestra escena. Nos venimos a esta opción, a este botón de aquí, que tenemos aquí, donde estábamos antes. Recordad, el Viewport lo teníamos al 32 con el Denoise activado. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Render. Y vemos que tiene un número de samples que son de 4.096. Ya os digo esto, que esto es una burrada. Para, por ejemplo, esta escena es una burrada. Totalmente innecesario para esta escena, ¿eh? Para otra, sí. Si queréis incluir transparencias, más luces, reflejos, pelos, por ejemplo, escenas con pelos, ya esto es otra historia. Ya lo que vamos a poner ahora se queda corto. Pero para esta escena vamos a probar, por ejemplo, con 50 samples, 50, y activamos el Denoise para que nos haga un filtro y nos quite el ruido de la escena. Le damos al botón aquí de renderizar y vamos a ver un renderizado de nuestra escena, cómo quedaría con 50. En este caso, aquí, entre que estamos capturando y tal, tenemos varias pantallas. Se ha quedado aquí un poquito pilladite. Esta es la escena que tenemos aquí renderizada de nuestra toma con el fondo y tal. No vamos a cerrarla, la vamos a minimizar, ¿vale? La dejamos ahí guardada, minimizar, importante no cerrarla. Y ahora la vamos a dar aquí, a esta pestañita que tenemos aquí de Compositing, le damos aquí, le damos a Usar nodos, la activamos, y vamos a llevar esto por aquí, y seleccionamos el Composite y lo ponemos aquí. Vale, pinchamos por aquí en medio, le damos a Shift A, y pinchamos aquí y vamos a poner Glare. Glare, o Glare, G-L-A-R-E. Pinchamos aquí y lo vamos a poner de aquí, de esta forma, ¿vale? Lo siguiente que vamos a poner es el efecto de lente. Le damos a Shift A de nuevo, pinchamos aquí, Lens, y Lens Distorsion, un distorsionador de lente que tenemos aquí. Aquí en Glare vamos a activar la opción de Fog Glow, para hacer ese efecto Glow. Y para que lo podamos ver en el fondo, para así tener la imagen clara y todo el tema, pues pinchamos aquí en medio, le damos a Shift A, y escribimos Viewer, no hace falta con View, pues lo ponemos aquí, y ahora pinchamos de esta forma aquí, y así podemos ver de fondo a nuestro castillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir quemando los parámetros para ver los efectos como van saliendo. Por ejemplo, si bajamos aquí a 6, vemos que el Glow se va perdiendo un poco, el efecto de este Glare, y aquí se sube un poquito, ¿veis? Es parecido al Bloom. Y aquí donde dice Dispersion, yo le voy a poner un 3, perdón, 0,03. Le doy a Intro, ¿veis? Y me hace un efecto como de distorsión de lente. Si nos vamos aquí a nuestra ventana de render, ¿veis? Pues quedaría una cosita así, quedaría esto, ¿veis? Quedaría de esta forma. Vemos aquí el efecto este que crea bastante chulo. Y bueno, así está bastante bien para ahora trabajar la escena en un posproceso en Photoshop. Podemos hacer a lo mejor esta parte aquí, bajarle un poquito el monte y tal. Podemos hacer varias historias, pero bueno, podemos cambiar un poquito más la escena, incluir más objetos y tal. Pero bueno, lo importante era colorear nuestra escena, que se viera bien claro todo este lío. Y vamos a Photoshop a darle el resultado final. Bien, pues estamos aquí ya en Don Photoshop. Podéis hacer esto también, como os digo, en otros programas de edición de fotografía. No crucificarme por trabajar en Photoshop, pero bueno, es el con el que yo trabajo, las imágenes. Y bien, vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a hacer un duplicado de la imagen aquí, el duplicado de capas. ¿Por qué? Porque quiero que veáis luego el resultado, el cambio. A lo mejor os parece que estaba mejor al principio. Aquí ya como sale de Blender, ya es cuestión de gusto. Lo que voy a hacer a continuación es cuestión de gusto. Es el último repaso final a la imagen. No tiene mucha movida. Como veo que de contraste, de luz y tal, está todo bien. Vamos aquí a imagen, ajustes. Y vemos aquí de brillo, contraste. Pues está bien, los niveles yo también los veo bien. No lo voy a tocar, la exposición y tal, intensidad. Vamos a ver equilibrio de color. Aquí sí vamos a tocar cositas. En equilibrio de color, en esta ventana, voy a ir probando para darle este tono un poco más rojizo por aquí. Y bajar aquí un tono magenta para que el cielo tenga este tono así un poco más rosado y tal. Y luego también le vamos a añadir un poquito más de azul a los amarillos. Y de esta forma, yo creo que más o menos lo voy a dejar. Así, una cosita así. Y listo, le damos a OK. Ya veis que los tonos han cambiado y tiene otra historia. Y la siguiente parte, vais a ver que voy a hacer dos cositas nada más y ya está. Y no le voy a tocar mucho. Lo siguiente, vamos a trabajar con esta herramienta que tenemos aquí. No, aparece un perro. Vale, esta herramienta que tenemos por aquí, tenemos una herramienta de sobreexponer y subreexponer. Si dejáis pulsado un ratito, os aparece herramienta de sobreexponer y subreexponer. La primera lo que hace es, pues, sobreexpone. Lo que hace es le da más luz. Y la otra se la quita. Vamos a trabajar primero la que se la quita, la de la manita. Yo tengo un truco para entender esto. Es que esta, pues, nada. Y la de las manos, pues, te tapa con la mano, con lo cual oscurece un poquito. Ya me aclaro ya con el efecto. Es decir, la de la mano oscurecer, que te lo tapa un poco. Y la otra, pues, nada, por lo contrario. Vale, pues, nada, he hecho una tontería. Es simplemente para entenderme yo con los iconitos. Bueno, pues, la herramienta de subreexponer la seleccionamos. Y aquí, importante, tener dureza al mínimo. Y un tamaño, pues, dependiendo de vuestro, con lo que quiera. Yo con este tamaño que tenéis aquí, que estáis viendo, me sobra. Rango, los medios tonos. Podemos trabajar las sombras, para oscurecer sombras, para oscurecer iluminaciones o para oscurecer medios tonos. Vamos a seleccionar medios tonos. Y en exposición, pues, le voy a poner, pues, la que está, un 28%, 30% por ahí más o menos. Para que no me tiña mucho. Voy a bajar un poquitín más, de hecho. Voy a dejar en 15, 17, en este caso, y ya está. Y ahora vamos a coger y vamos a hacer una especie de viñeteo, pero no por todas las partes. Por ejemplo, en vez de por esta parte de aquí, lo voy a hacer por aquí. Vamos haciendo un clic, movemos, pinchamos de nuevo y vamos oscureciendo. Cada clic que le deis, vais sumando esa oscuridad. Para que tenga este fondo así y tal, yo voy a oscureciendo esta parte de aquí. Voy a oscurecer también toda esta parte. Vais viendo cómo va vacando la escena. No el castillo, en este caso. Ahora sí, esta parte del castillo por aquí, si le voy a dar un toque más oscurito. Para luego aclararlo también, ¿eh? Y esta parte de aquí, para así, ¿vale? Lo mismo esta esquina, que tiene mucha luz. Para contrarrestar un poco. Y quizás un poco por aquí también. Al igual que las sombras, esta parte de sombras, ¿veis? Ahí está. Y ahora voy a hacer algo parecido con las luces. Selecciono aquí, selecciono a la reventa. ¿Sobre poner el perro? Vamos a verlo otra vez. Vino el perro. Vaya tela. Bueno, pues voy a poner un poquito más pequeño el círculo del perro, tío. No me esperaba yo el perro desde ahí. Venga, vamos a continuar. Lo dicho, lo pongo un poquito más pequeño el círculo que me ha hecho el perro. Venga, vámonos. Y lo mismo, medio rango, medios tonos y exposición al 20 está bien. Y vamos a seleccionar las nubes para, ¿veis? Vamos a aclarar un poquito esta parte, ¿veis? Aquí. De hecho, yo creo que 20 es mucho. Lo voy a bajar un poquitín. Lo voy a bajar mejor al 10. Ahí está. Para también aclarar un poco lo que es la nube. Y también me aclarar un poco el castillo. La parte que hemos oscurecido antes, le voy a dar algunas partes. Así para que tenga un poco un efecto de bloom aquí. Y al igual que esta zona de aquí, que es donde le pega el sol, ¿veis? Por aquí más o menos. Ahí está. Y en algunas partes. No tanto, que me estoy yendo ya. Se me está yendo fuera. Pero esto vais dándole clic y vais moviendo un poquito y vais aclarando algunas partes para darle un poco así como un brillo especial al castillo. Pero quizás también por aquí. Y me gustaría hacer también otra cosa. Es seleccionar aquí, trover el perro. Aquí la herramienta de subexponer para oscurecer esta parte de aquí. Aquí. Esta parte de aquí. Ahí está. Esto de aquí. Lo voy a oscurecer un poquito. Aquí, donde termina la escena. Y esta parte de aquí de sombras. Vale. Pues yo creo que listo. Voy a dar un poquito más aquí la esquina para forzar un poco más el viñeteo. E incluso aclarar esta zona de aquí. Ahí está. Aclarar esta zona de aquí. Porque el sol pega por este lado. Y este lado de aquí. Pega por este lado de aquí. Y tenga ese toque. Como al contrario. Pega el sol por aquí. Y se ilumina como esta parte que es donde está dando. Y esta parte de aquí está como más oscura. Yo creo que queda chulo. Y ahora diréis. Bueno, pues. Me gusta o no me gusta. Esto es cuestión de gusto. Pero vamos a ver cómo era. Fijaos cómo era antes. Ahí estáis viendo cómo. Esto es recién sacado de Blender. Y esto es ya con el toquecito que le hemos dado aquí con Photoshop. Como veis el resultado es bastante chulo. Yo creo que le da un toque interesante. Siempre, siempre, siempre el 90 y pico largo por ciento de las veces. Yo todo lo que sale de Blender. Sea imagen fija o en animación. No voy a decir un porcentaje. He dicho un 90 y pico. Pero bueno, no sé qué porcentaje. Un porcentaje muy, muy alto de las veces. Que yo saco algo de Blender. Lo paso por un programa de edición de. O bien de vídeo o bien de fotografía. En vídeo estoy utilizando pues esto. En fotografía, perdón. Estoy utilizando una imagen Photoshop. Y en vídeo pues estoy utilizando Premiere o DaVinci. Dependiendo de cómo me levante esa mañana. Lo dicho, es interesante que hagáis esto. Si os gusta, pues en los comentarios dejármelo. Y por si queréis ver cómo hacer algo parecido en DaVinci. O hacer algo parecido en Premiere. Básicamente son los famosos looks de vídeo, de imagen. Y listo, este sería nuestro tutorial. Ya terminado del castillo coloreado, bonito y acabado. Para que lo puedas compartir. Si hacéis esto y queréis que yo lo vea y también lo pueda compartir. Mandadme un correo a este que os dejo por aquí abajo. Lo dejaré por aquí. Para yo poder verlo. O también podéis nombrarme en javier-m-v en Instagram. Para así podréis ver vuestros trabajos y comentarlo también por ahí. Que es solo comentar siempre que me nombráis en Instagram vuestros trabajitos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a dar a like, a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. O al perro del vídeo este que ha salido, al perro este blanco que ha salido aquí que no me lo esperaba. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué iba a decir más? Si habéis aguantado hasta el final, pues dejarme un perro, un icono de un perro en los comentarios. Me ponéis un icono de un perrito ahí y yo sabré que habéis visto este tutorial hasta el final. Tanto el tostón anterior como este tostón de hoy. Espero que os haya servido y las cositas que hemos aprendido. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.